¿Quieren que se aclare que esto no es claro? ¿Lo leemos? Capítulo 8 del tratado que firmamos y que aprobó. El Congreso en Estados Unidos y el Senado mexicano y lo mismo el canadiense. Capítulo 8. El reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos, de los hidrocarburos. No es un hidrocarburo el gas, el petróleo. Primero, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. Uno, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, en este capítulo, en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno. Bueno, acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia lo que tiene que ver con la ley eléctrica en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Yo no fui impuesto, es un gobierno legal, es un gobierno legítimo, a eso se refiere. Son procesos democráticos, son instituciones legales, legítimas. Dos, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen, ya esto debería de ser la aclaración famosa, ojalá y tomen nota. Los abogados dicen cuando otro colega no entiende o no quiere entender, usan la expresión, ¿quieres que te lea el artículo? México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada afuera del mar territorial y adyacente a este en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es muy claro. Yo creo que… ¿Cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden? Yo creo que sí. Sí, pues es que a lo mejor él no sabe esto. Sí, esto fue una negociación que se hizo antes, hace cuatro años. Y no conocen posiblemente los pormenores. Además, le voy a explicar de que se suspendió la negociación, quienes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y cómo él aceptó el texto. ¿Le hablará también de esta posición de abandonar el TLC si no dan marcha atrás en esta intención? Eso lo veríamos después.